A 60 años de aquella fecha nos parece mentira, porque uno no podría imaginarse un país donde las mujeres no voten, que de hecho todavía los hay, pero bueno, por otro tipo de culturas, pero realmente una Argentina sin la participación en la vida política de la mujer sería impensable. Bueno, realmente esto se llevó adelante durante el gobierno de Perón, a instancias de la lucha de Eva, por supuesto incansable y tenaz, como todos sabemos que fue, pero también tenemos que reconocer, tenemos que decir que desde comienzos del siglo XX hubo pedidos, intentos y también lucha de otras mujeres, como Victoria Ocampo, bueno, distintas mujeres feministas desde los comienzos del siglo. Y también hubo políticos socialistas como Mario Bravo, como Alfredo Palacios, que también lo intentaron desde sus bancas, pero en proyectos que nunca tuvieron aprobación o tuvieron aprobación a media, y después durmieron en un cajón porque no había quórum ni interés en eso. Incluso cuando fue la propuesta del peronismo, de Eva, la lucha de ella por el tema de instalar el voto femenino, también fue muy discutido. Yo tengo recuerdos muy profundos y de muy pequeña de actividades militantes de mi madre y de momentos que se vivieron en mi casa, que a veces me sorprendo yo misma porque saco cuentas, y digo, era muy pequeña cuando pasó tal o cual cosa. Entonces se vivió muy intensamente eso en casa, yo recuerdo, yo tenía 5 o 6 años, y recuerdo el día que se destituyó a Perón, que se bombardeó la plaza. Yo lo recuerdo porque escuchaba pasar los aviones en el lugar donde yo vivía. Y recuerdo que era un día de lluvia y que mi mamá lloraba apoyada en la heladera, o sea, esas cosas. Es mi mamá, si ocupó cargo, fue concejal en el año 73, en la época de Lala, de intendente, y yo la acompañé mucho, yo, bueno, estaba dentro de la juventud peronista en ese momento, y la acompañé muchísimo y, bueno, y ahora después me acompañaron mis hijos a mí, y ahora estoy acompañando yo a mí.